¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Pista Azul, bienvenidos al espectáculo del Fútbol Sala, el último Pista Azul de este año 2020. Lo vamos a cerrar a lo grande, ha sido un año duro, pero este Pista Azul promete, igual que los anteriores y sobre todo igual que el anterior. Muchas gracias a todos, a los más de 3.500 que lo habéis visto en YouTube y a todos los que habéis ido viendo los cortes, las entrevistas de ese especial de los 20 años de Guatemala. Gracias a todos por estar ahí y a todos los que habéis roto, como siempre, las audiencias en Gol Televisión con los partidos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, más de 100.000, 160.000 en alguno de los partidos. Así que gracias a todos por estar ahí, por ver la mejor liga del mundo, la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hola Gustavo, mañana, ¿cómo estás? Saludos, voy a contar muchas cosas en esta simétrica del programa, que es lo que nos dictamina el calendario y la clasificación. Hola Cancho, ¿cómo estás? Pues contento y orgulloso del programa que hicimos la semana pasada. Creo que ha sido uno de los mejores programas, no de que hemos hecho nosotros, sino de la historia del futsal. Bueno, pues tienes motivos también para estar orgulloso de este, hombre, no es lo mismo, porque evidentemente no vamos a ganar el Mundial, pero casi, porque lo que tenemos hoy son contenidos muy buenos, vamos a aprender mucho de Fútbol Sala, y lo primero que tenemos que hacer es ver lo que ha pasado en Primera División. Bueno, nos vamos a la parte de arriba, a la parte alta, donde, Gustavo, tenemos que ver cosas. Hemos tomado apuntes durante estas últimas semanas y esto es lo que tenemos. Sí, y vamos a empezar con el Palma, que es el líder, a pesar de las bajas de Raúl Campos y Virela, sus máximos goleadores, ha regresado Mati Rosa por la puerta grande, al argentino no le afecta la llegada de Igor, pivo brasileño del Corinthians en enero, y se reivindicó con un doblete en un partido difícil en Murcia. Ojo que el Palma podría certificar, ser el primer equipo en certificar la clasificación para la Copa de España en forma matemática, a falta de tres partidos para finalizar la primera vuelta, y además multiplica. Yo creo que es el gran favorito para ser campeón de invierno, un reto que se puede presentar en el horizonte en caso de superar con éxito el próximo sábado a Inter, en un partido aplazado de la séptima jornada que se podrá ver en la Liga Sports TV. Su gran perseguidor es el Levante. Se acabó la minicrisis en Paterna, el equipo de Diego Ríos volvió a ganar después de tres derrotas y un empate. Victoria terapéutica ante Córdoba en la última jornada para seguir defendiendo esa segunda posición con un partido menos que el Palma. Rafa Usín está siendo el jugador más destacado del equipo. La nota ante las bajas de Rulli Serrano y la lesión de Arasa. Vamos a ver cuánto tiempo está de baja. El Levante ha confirmado que los dos partidos que tiene aplazados ante el Real 27, Jalén, se van a disputar el 9 y el 20 de enero, respectivamente. Jimbi Cartagena en el equipo, más en forma de la Liga, llevaba cinco victorias consecutivas con la apuesta más ofensiva del campeonato. Había cogido velocidad de crucero, pero la suspensión de su choque Anto Parrulo por un positivo en el equipo gallego ha frenado su escalada en la clasificación. Regresó Bebe, pero ahora es Andresito el que está lesionado y ha habido movimiento en los despachos con la renovación de Lucao. El joven brasileño que llegó de Colacia estaba deslumbrando y ha ampliado su contrato hasta 2023 junto con Chemi y Mellado, la entidad melonera quiere apuntalar un futuro esperanzador. Y ahí está Cancho Chemi, que sigue con la moda de los porteros goleadores. Inter mantiene buenos números a pesar de los cuatro partidos aplazados y es cuarto en la clasificación. Una brillante remontada ante el mellíscola y un empate ante el líder. El Palma son los últimos resultados de un Pozo Murcia que sigue consolidando su juego. Se aúpa a la quinta plaza, genera muchas ocasiones, pero falla en exceso ante portería y tan solo Paradiski con sus diez goles mantiene su acierto intacto. Esperando la recuperación de Leo Santana de su lesión, Paul Pacheco pone fin a su calvario en forma de sanción injusta de 13 partidos y ya podrá jugar mientras que el Pozo Murcia y Marto Olrá ya negocian la rescisión del contrato del cierre catalán. Vamos a ver dónde acaba jugando Olrá. El Barça ha vuelto en sigilo. Chema Cancho, cuatro victorias en las últimas cinco jornadas que le aúpan a la sexta plaza. Adolfo está en un gran momento de forma, marcó un póker de goles en el primer duelo en primera ante el Real Betis y los azurcanas. El ala pívot colomense, por cierto, superó la centena de goles con la camiseta del Barça de la actual plantilla. Solo han marcado más de 100 tantos cinco jugadores. Ciclo Lozano, máximo goleador histórico con 268 goles, Ferrao 219, Diego 141, Aycarlo 134 y ahora Adolfo 103. Andreu Plaza recupera en los próximos compromisos a los lesionados de Ricardo e hizo debutar al joven madrileño Óscar Falla en la portería en Amate. Piñalbal y Valdepeas es otro de los grandes afectados por los parones COVID. No alcanza la velocidad de crucero y adolece de ritmo de competición, pero no pierde debido a su empaque y solidez. Es un equipo que sin estar en su mejor momento de forma, Chema Cancho es capaz de hacer muchos goles y encajar pocos gracias a nivel del portugués Edu Sousa en la portería. Dos empates ante Zaragoza y Osasuno le mantienen séptimo con cinco choques todavía pendientes. Y acabamos este repaso al top 8 con Fútbol Emotion. Zaragoza que volvía a ganar tras nueve jornadas, cinco empates y cuatro derrotas. Doblete del incongustible capitán Retamar en la última jornada. Y infranqueable también Iván Bernat frente a Rivera de Navarro. La verdad es que el fútbol Emotion en Zaragoza yo creo que va a hacer dos movimientos interesantes en el mercado invernal y puede y debe estar en esa lucha por la Copa de España y por los play-offs al final de la liga regular. Bueno, y luchando precisamente por esa Copa de España, por esos play-offs, están los otros equipos, los que están un poco más abajo en la clasificación. Cancho, ¿qué apuntes has tomado de estas semanas de competición? Sí, entramos en la zona de los pantanos, la zona en la que ninguno quiere estar. Empezamos con Industrias, que está siendo muy competitivo contra los grandes, aunque está dejándose puntos en los últimos partidos. Aquí vemos este último jornada contra Inter, le tuvo 3-1 hasta el final. Luego Cecilio maquilló el resultado con un gol en los últimos segundos, pero vemos como Corso este gol de Cardona, que vamos a ver ahora, fíjate que pase de Bermusel con el interior, como permite que su compañero cada vez le pegue y haga el 2-1, y luego Dragoski, que es el que se están enganchando cuando tienen problemas, máximo goleador de la Liga. Creo que una industria, si manejara bien esos últimos minutos, como nos decía el otro día Javi Rodríguez, ahora estaría sin duda en los puestos altos de la Copa. Y tenemos después a Vurela y a Peñíscola, que ya se han caído los ocho primeros, y tenemos a Osasuna, que no ha tenido un buen mes, con tres derrotas y solo una victoria, pero este empate lo podemos considerar casi como una victoria, porque ese gol de Linares que estamos viendo aquí en el reverso ante Valdepeñas, cuando quedaban escasos segundos, le permite sumar un punto y recuperar alguna sensación, porque cuando vienes después de tantas derrotas, por un poco lo que le sucede al Real Betis, que también ha sido un mal mes, lleva tres derrotas consecutivas, se caen de la Copa, y además cuando tú estás en desgracia te sale todo mal, pierden a Nico Sarmiento, pierden a Zidado, también pierden a Jaime en este partido, pierden al cuarto portero también, y tiene que salir Adri, un chavalín, que en verdad que no lo hizo mal, no es culpable, el Real Betis dio la cara en el primer tiempo, pero luego ya se descosió, cuando Adolfo cogió la manija, y el Barça sacó todo ese potencial, la verdad es que el Betis, bueno, no nos olvidemos nunca, que el Real Betis es un recién ascendido, y tenemos el caso contrario, el Córdoba yo creo que está haciendo un gran equipo, una buena campaña, yo creo que además ahora con el fichaje de Lucas Perin, va a mejorar sobre todo en ataque, y aquí le vemos, y cuando tiene problemas, pues se encomienda a Jesulito y a Zeki, vemos en este partido, como entre los dos, le dan la vuelta, ganan estos tres puntos, ya te digo, lleva dos jornadas sumando, y afortunadamente para el equipo de José, se aleja de la zona peligrosa, un gran Jesulito, y Uman Tequera, pues el Uman, el Bisoquet, un poco lo mismo, el equipo de Moli, yo creo que está rindiendo a un altísimo nivel, lleva dos victorias seguidas, que le han permitido seguir saliendo de la lucha, y seguir creyendo que te puedes mantener, que ese es su objetivo, además, con un mes en el que Alex Fuentes, ha sido un jugador clave, y aquí vemos tanto Nando y él, como este partido otra vez, y se lo echan a las espaldas, y sacan esos tres puntos, que te digo, en la zona esa de los cocodrilos del pantano, yo te digo, es importantísimo ir puntuando, después de ellos está Jaén, que Jaén es verdad que solo lleva nueve partidos, pero dos victorias, números muy, muy peligrosos para el equipo andaluz, y luego Parrulo, que por fin ha conseguido su victoria, ya ha sacado siete puntos de los últimos doce, uno Parrulo, que como siempre, cuando fallan las cosas, tiene a Miguel y tiene a este hombre, a Adri que es capaz de esto, recorta a derecha, a izquierda le da lo mismo, y lo coloca, y creo que está muy bonita la liga por arriba, pero por abajo, este año con los tres descensos, y la promoción, está complicada, y última posición para Tudela, que lleva cinco partidos sin ganar. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora, precisamente la clasificación, porque es una clasificación rara, típica, con partidos que unos tienen más, otros tienen menos, pero así queda liderando Palma Fuchal, tiene trece partidos jugados, y el último, Rivera Navarra, también tiene trece partidos jugados, pero hay que contar que la zona de playoff, la Sierra, Fútbol Emocion, Zaragoza, con catorce partidos, en esa zona de promoción, está, Viso, con los puntos, pero bueno, eso de momento, en esta clasificación rara que tenemos. Vamos con lo mejor de este mes, del pasado mes de noviembre, antes darle la enhorabuena a la Liga Sport Televisión, y a todas sus cuentas de redes sociales, porque suman ya más de 500.000 seguidores, y eso es posible por muchos deportes, entre ellos también el Fútbol Sala, que ahí está cada semana, haciendo mucho ruido en Gol Televisión, y sobre todo en la plataforma de la Liga Sport Televisión, donde podéis ver un montón de partidos. Cancho, vamos con la jugada, con la parada, y con el gol del mes de noviembre. Sí, como nos acercamos a la Navidad, vamos a sacar el turrón de lo mejor que ha pasado en noviembre, y que aunque con Alex Fuentes, como te decía antes, se ha echado el equipo a las espaldas, y fíjate qué jugada hace ante Levante, es verdad que al principio se beneficia de ese rebalón de Mario Rivillo, pues luego conduce, estamos acostumbrados a poner en este apartado jugadas colectivas, pero también hay que primar las jugadas individuales, como luego se deshace de Pedro Toro, maneja la izquierda, maneja la derecha, y define perfectamente. Y luego como parada, pues otro de los habituales, vamos a ver a Fabio aquí en el partido ante Valdepeñas, fíjate qué doble parada, primero al disparo de Rafael Rato, que le queda centrado, fíjate qué parada, qué mano saca ahí, y desde el mismo suelo al remate de Alex García, vuelve otra vez a incorporarse, eso además de reflejos y de posición indica potencia, muy trabajado, fíjate, para levantarte ahí del suelo casi sin brazos, y salvar ese valor. Y luego un gol, estamos también muy acostumbrados a ver goles desde la otra pista, pero este es un gol especial, porque este hay portero, y además un portero como así es, pero es que Jesulito ve, conduce, llega hasta la línea, y ahí toma la decisión de intentar eso, que en otras ocasiones sería una ocasión fácil para el portero, fíjate cómo va midiendo, no hay ningún pase claro, tiene un nombre por detrás, pero ve ese metro, porque no hay más que un metro donde debería estar, y hay que tener esa precisión, esa zurda para hacer ese golazo. ¿Y quién es el mejor de todo el mes de noviembre? ¿Quién es el jugador estrella Homa? Pues ni menos que Rafael Usín. Bueno, nuestro jugador estrella del mes de noviembre, el jugador estrella Homa, y nos está escuchando y nos está viendo, porque le hemos invitado aquí a este Pista Azul, porque tenemos muchas ganas de hablar con él. Rafa Usín, ¿cómo estás? Bienvenido a Pista Azul. Hola, ¿qué tal? Bueno, Rafa, uno de los jugadores, jugadores estrella, has crecido mucho en lo que lleva este levante esta temporada, apostábamos mucho por lo que iba a ser este levante, pero la gran pregunta, ¿sois segundos o un partido menos que el primero? ¿Cómo estáis físicamente, Rafa? Bueno, yo creo que físicamente todos los equipos estamos igual, está siendo una liga muy atípica debido al azote del COVID dentro de nuestra sociedad, y bueno, sí es cierto que tenemos un gran staff, una gran estructura del club que nos está llevando de la mejor manera posible para llegar en las mejores condiciones a los partidos, pero bueno, sí es cierto que en este pequeño sprint que falta de dos partidos para el parón y un poquito de descanso, que yo creo que lo necesitamos. Cancho, tienes que bendecirle que este nos tiene que hacer también grandes en el Mundial. Este ya está bendecido hace muchos años, este ya es un clásico. Rafa, enhorabuena, enhorabuena primero individualmente y luego colectivamente por todo lo que estáis haciendo este mes, esta temporada, y sobre todo por ser elegido mejor jugador del mes. Tienes 33 años, estás en un equipo arriba, la selección, ¿es tu mejor momento deportivo? Siempre digo lo mismo, que intento que cada año sea mi mejor momento en comparación al anterior, y la verdad que, que bueno, que me encuentro muy bien, creo que Levante ha llegado al mejor momento de mi vida personal y profesional para yo poder afrontar este nuevo reto. Creo que apostaron mucho por mí, que me he sentido otra vez muy querido, me he vuelto a reilusionar con un proyecto ambicioso que no tiene techo, y estoy muy feliz y se ve dentro de la pista. ¿Te parece justo, Rafa, esa presión, perdona, esa presión que se han puesto a Levante, es decir, porque Levante en principio no tenía por qué ser candidato al título, cada año estáis creciendo, este año os habéis incorporado muchos jugadores buenos, pero parece que estáis casi obligados a luchar por el título. Bueno, dentro del vestuario somos conscientes de que, y a través del club, que es un proyecto a largo plazo, que se van haciendo bien los cimientos, que cada año han ido reforzándose dentro de la estructura del club, pero que nosotros esa presión, la verdad que no la sentimos. Es muy bonito que indudablemente te den por favorito para luchar a cosas mayores, eso significa que estamos haciendo las cosas muy bien, si no lo dirían, pero bueno, la verdad que nosotros eso nos da todavía mucha más fuerza de trabajo, de unión de equipo, y tenemos todos los pies en el suelo sabiendo la línea de trabajo que tenemos que tener y estamos muy calmados. Gus. Sí, yo quería preguntarte, Rafa, por la metamorfosis que has experimentado en tu juego, sobre todo a raíz de la llegada a Levante. Hemos pasado de verte en Osasuna Magna, donde eras un referente, pero un referente ofensivo, jugabas como un ala ofensivo. Sin embargo, aquí en el Levante te estamos viendo a veces como hasta ala cierre, pero en plan alarmador, partiendo mucho más atrás de lo que estabas acostumbrado. ¿Cómo te estás habituando a ese nuevo rol? Pues vuelvo a mis orígenes. La verdad que esto lo sabe muy poca gente, pero yo en categorías inferiores en Madrid, yo siempre he jugado de ala, incluso de cierre, siempre he tenido gran llegada desde atrás hacia adelante, pero al final por circunstancias, cuando llegas a Leite en tres cantos en plata y luego con Imanol, al final me puso en posición de arriba, teniendo tiro, disparo, sobre todo gol, y al final, bueno, pues me reconvertí y he sido muy feliz. Entonces, bueno, yo tuve una charla con Diego al principio de temporada, donde él me expuso que mi condición de jugador podía jugar en muchas posiciones dentro del campo, que él me iba a poner donde el equipo no me necesitase en cada momento y tampoco me ha dado ninguna pauta de juego aquí o juego más adelante. Él me da totalmente libertad dentro del patrón de juego, de la estructura que tenemos establecida, tanto de defensa como confesivamente, pero él me da mucha libertad y al final yo estoy muy feliz por eso, porque puedo volver otra vez a reencontrarme en esa posición, como estás diciendo atrás, y yo la verdad que estoy muy feliz ahí jugando. Rafael, estáis haciendo una gran temporada, buenos jugadores, pero esto quizás se podía ver venir cuando empezasteis a fichar por gente como Rivillos o tú, por Levante, ¿eso es más presión para lograr algún tipo de objetivo de playoff o algo más a final de temporada? o que si hay unos jugadores buenos pero ya consagrados no tiene nada que ver. Hombre, no podemos mirar para otro lado. El club hace una apuesta, coge a jugadores contrastados, lo que te está dando a entender es que tenemos que seguir mejorando lo que otros compañeros han hecho. Bueno, presión, no, yo creo que es algo muy bonito, que apuesten por ti un club como Levante para que siga mejorando, para que llegue a cotas mayores donde no se había conseguido, y nosotros dentro del vestuario tenemos los objetivos marcados, vamos cada jornada mejorando, intentando sobre todo plasmar ese ADN y esa identidad que queremos hacer, y cuando llegue los momentos claves de la temporada estar en nuestra mejor versión, ese es nuestro objetivo. ¿Algo más señores? Cancho, Gustavo. Sí, a mí me gustaría decirle a Rafa que él ha tenido la suerte y el privilegio de estar en tres clubes de fútbol, en el Barça, en Osasuna y ahora en Levante. ¿Qué le dirías a esos detractores que hay de que los equipos de fútbol entren en un deporte como el nuestro, el fútbol salaz y un poco cuéntanos esas ventajas que tú has encontrado en un club tan grande? Yo creo que es muy importante que cualquier club de fútbol que quiera meterse en el fútbol sala porque se siente identificado y quiera ayudar, creo que es súper positivo. Si hay algún club de fútbol que quiera colaborar con algún equipo de fútbol sala porque quiera solo poner un escudo en una camiseta, creo que eso no favorece porque no ayuda al fútbol sala. Pero yo creo que justamente estos tres equipos han apostado en los que has dicho tú, tanto Osasuna como Barça y Levante, por ayudar porque se sienten identificados con este deporte, que es muy importante y sobre todo lo entienden y dejan a gente que sabe trabajar y eso indudablemente es muy positivo para el fútbol sala. Pues Rafa Osín, jugador estrella Joma del mes de noviembre, jugador del Levante, muchas gracias por estar aquí en este Pista Azul. Toda la suerte del mundo para tu equipo esta temporada con la selección, todos los méritos y todo lo que tengas que ganar, pues ya sabes que ahí estaremos apoyándote. Gracias, Rafa. Muchas gracias, un saludo grande. Un abrazo. Nosotros seguimos aquí en este Pista Azul, seguimos hablando de cosas como por ejemplo de la segunda jugada. Hay mucha pizarra que ver en este mes de noviembre. Bueno, y abrimos ahora el espacio para la segunda jugada, para la pizarra, para la táctica del fútbol sala y lo hacemos como siempre con nuestros amigos de Bahamar Formación, con esos cursos y con ese aprendizaje sobre el fútbol sala y en esta ocasión, este programa 184 de Pista Azul, tenemos a José Antonio Valle. Hola José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chema? Buenas tardes. Bueno, y lo que vamos a ver es las situaciones de uno contra uno, eso que es tan bonito y tanto nos gusta del fútbol sala, que algunas veces se van perdiendo en esos jugones, pero que queremos cada vez ver más. Y hoy lo que vamos a hacer es verla y analizarla. Así que vamos a ver el vídeo y luego comentamos contigo algunas técnicas y algunas partes de ese uno contra uno. Comenzamos con este detalle que tiene Mancuso, que cada vez hay que dominar más la salida, no solo por pierna dominante, sino también por pierna menos dominante. Sabemos de jugadores que son muy buenos en situaciones de uno contra uno, saliendo bien en pierna cambiada a la zona central o si están en pierna buena por zona lateral, salida por zona lateral, pero también es importante dominar la salida con pierna menos dominante. Hemos visto antes a Mancuso, ahora vemos a uno también de los clásicos en situaciones de uno contra uno, como Diego Nunes tiene esas posibilidades de salir por dentro con su pierna más dominante o también salir por zona lateral con esa pierna menos dominante, la menos buena, por así decirlo. Y al final eso te va a dar riqueza, te va a dar mayores posibilidades. Al contrario, le vas a meter en un problema porque son dos lados los que tiene que decidir entre qué defender y cada vez son más los jugadores que son habilidosos y tienen esa posibilidad de salida por dos piernas. En este caso también la coordinación, el timing con los compañeros, en este caso vemos a Rafa Usín como su compañero en Levante, lee esa posibilidad de situación de uno contra uno, le genera con ese doblaje, ese espacio en zona central para que el maileño, que ahora en las pilas de Levante, saque esa línea de golpeo, otro de los clásicos, no nos podía faltar, Adri, igual, situación de 5-4, situación especial, pero doblaje por zona posterior y ese timing necesario cuando se produce ese doblaje para que se genere esa línea de golpeo, esa línea de tiro, que muchas veces es interesante ahí. Hay un doblaje, qué sucede con los descensores, si cambian, si siguen, en este caso siguen, pero se ha generado esa posibilidad. Otro clásico, Heide Alonso, en situación de uno contra uno y aquí llamo la atención sobre todo sobre lo que hace Carlos Retamar. Fijaros, todo el equipo está volcado en zona débil, zona donde no está el balón y le genera ese espacio por zona central para salida, para salida de Javi Alonso. También es importante los compañeros, para leer lo que está pasando. Otro clásico, Diego. Fijaros cómo se produce la densidad de jugadores en zona débil y cómo él prácticamente tiene casi 18-15 metros para decidir de dónde es su posición. Tiene la posibilidad de salir por zona lateral con su pierna menor dominante o por zona central con su pierna diestra, habilitándose esa línea de tiro. Pero fijaros la gran densidad que había de jugadores en la zona menos donde no está el balón. Y cuando no hay posibilidad de esa situación de uno contra uno, es asociación. O sea, quiero poner este último corte porque creo que es importante también ver eso. Primero, Paradinsky le llega al balón, situación de uno contra uno, no puede salir por zona central ni por zona lateral y la lectura de su compañero, el pivot, para generarle esa situación de dos contra dos. También es importante valorar eso. Bueno, pues como siempre aprendiendo de la malformación de José Antonio Valle y de esas jugadas de uno contra uno, que no se pierdan nunca estos tipos de jugadores y estos tipos de entrenadores que potencien el regate y el uno contra uno. Correcto, yo creo que es la esencia de fútbol sala. Sobre todo, yo quería puntualizar no tanto ya la acción de uno contra uno, donde Adrim, donde Diego, Nunes son expertos, sino también la colaboración de los compañeros. Esos movimientos sin balón que hemos visto del compañero de Rafa Usín, el mismo de Adri o en este caso el de Paradinsky. Como a veces, o el mismo de Carlos Retamar, que le genera ese espacio. Eso es importantísimo también. No solo hay que focalizar en Javi Alonso en su decisión de uno contra uno o en Diego, en estos jugadores que tienen esa especial habilidad, sino también en lo que hacen los compañeros. Eso es lo que quería reflejar. Es importantísimo lo que hace Retamar viéndose a lo más alejado de Javi Alonso para generar ese espacio. Lo que hacen los compañeros es que viña, etcétera, generándole prácticamente 12 metros de cancha de espacio libre para que Diego decida o lo que hace el compañero de Rafa Usín doblandole para generar esa línea de tiro de la zona central. Valle, desde el corazón de Bambar Formación, muchas gracias por estar en este Pista Azul. Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo. Un saludo, Máster. Nos seguimos adelante y seguimos aprendiendo porque de esta pizarra y de esta táctica nos vamos a la revisión. Nos vamos a ver tres jugadas fundamentales en las que los árbitros o han acertado o han fallado. Ya veremos. Bueno, y ahora tiempo para la revisión. Ya está con nosotros nuestro árbitro de cabecera, Javier Esteban Salcedo. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Bienvenido a Pista Azul. Hola, gracias por darme la bienvenida y me alegro de encontraros otra vez aquí a todos después de este parón obligado por las fiestas que hemos tenido estos meses atrás. Bueno, pues aquí estamos, Javier, para repasar cosas que han pasado durante el mes de noviembre. Primera, primera, bueno, pues situación que nos tienes que comentar. Falta en el cambio, en el Levante Palma. Bueno, parecen cosas muy sencillas y muy básicas del fútbol sala, pero nos tienes que contar qué pasas. Bueno, pues ahí estamos viendo la jugada de Palma Futsal. Vamos a llamarlo concretamente infracción u ofensa al reglamento. No falta porque lo que ocurre es que el equipo realiza mal un cambio y hay un momento en el que se encuentran seis jugadores en la pista. Pero los árbitros, según la regla tres, no es que tengan derecho, sino que tienen la obligación de no interrumpir el juego por una sustitución mal realizada si observan una ventaja para el equipo adversario y en este caso, para mí, el jugador Esteban Cejudo de Levante tiene dicha ventaja. El problema proviene que los colegiados quizá pecasen de no hacer la señal de ventaja, en concreto la de un solo brazo porque sería una falta indirecta o quizá no la hicieron porque no se percataron de la superioridad numérica hasta que no se lo comunicó el tercer árbitro. Lo que sí está claro es que al finalizar la acción tenían que mostrar tarjeta amarilla al sustituto quien cumplió el procedimiento de sustitución porque entró a la cancha antes de que saliera su compañero el jugador a sustituir. Pero una vez que permitieron continuar el juego en este caso en concreto no podían volverse atrás. ¿Por qué? Porque la ventaja existe ya que el jugador que recibe tiene el control absoluto del balón y finaliza la acción aunque no resuelva de una manera interesante para su equipo. Por eso no podían volverse atrás. En caso de volverse atrás y pitar un tiro libre indirecto por el cambio mal realizado le hubiesen dado dos oportunidades al mismo equipo. Primero la del tiro y segundo la de la falta que hubiesen pitado volviéndose atrás. Por tanto para mí correcto el dejar seguir porque para mí hay una ventaja y creo que para ellos también salvo que no se dieran cuenta de que había una superioridad superioridad numérica y simplemente ocurrió así o que se olvidarse o que la vieron realmente esa ventaja pero no marcaron la señal de ley de ventaja bueno de ventaja porque ley de la ventaja ya realmente no existe no existe se dice ventaja de la situación de ventaja. Bueno Javier pues a tu entender esa jugada ha estado bien arbitrada siguiente ahora nos vamos a otra también a priori bastante sencilla que es falta en una barrera ahora nos vamos al partido entre Córdoba e Industria Santa Coloma Sí llevábamos temporadas observando tanto en fútbol sala como en fútbol que muchos defensores cuando formaban una barrera para defender un lanzamiento veían que algún atacante se pretendía pretendía insertarse en el centro de la barrera para romperla o bien colocarse a un lado o por delante para impedir la salida de los defensores que la conforman y este año por fin la regla FIFA de fútbol sala recogen una limitación a este hecho que ocurre estipula que no podrá haber ningún atacante a menos de un metro de distancia de la barrera hasta que el balón esté en juego y consideran además barrera la unión de dos o más jugadores así que en esta jugada que es a balón parado el jugador de Santa Coloma Álvarez inflige esa norma por lo que está bien lo que han señalizado los árbitros tiro libre indirecto a favor del Córdoba sin más porque no lleva aparejada ninguna tarjeta ni amarilla ni roja lo que sí es que los colegiados Jorge González y Luis Sánchez aciertan pero también podrían haber hecho una labor preventiva a mí me gusta mucho el arbitraje preventivo ¿por qué? porque cuando Álvarez se coloca ilegalmente en la barrera ya lo había hecho otro compañero suyo antes de que el árbitro diese la señal de la ejecución con su silbato por lo tanto podían en ese momento haber parado juego haber avisado y quizá hubiesen evitado una tarjeta amarilla para mí el arbitraje debe ser preventivo desde la base hasta los profesionales evitamos mucho con eso muy interesante además hay que respetar ese metro alrededor de la barrera muy interesante Javier ese comentario de esa segunda jugada y vamos con la tercera porque ahora hay una expulsión en este caso es Pablo del Moral y nos vamos al partido entre Levante y Córdoba ahora vamos a ver la acción que se produce justo ahora la infracción de Pablo del Moral de Córdoba es una infracción de manual la regla 12 que es la que se refiere a faltas y a conducta incorrecta cuando habla de acciones que deben ser sancionadas con tarjeta amarilla lo primero que menciona es la acción de retrasar deliberadamente la reanudación del juego y en este caso cuando el portero del Levante intenta coger el balón Pablo se lo quita con los pies y se lo esconde ¿con qué intención? pues evidentemente con la de impedirle que lo ponga en juego el balón de manera rápida y que así los compañeros de Pablo puedan recolocarse en defensa y él se pueda incorporar por tanto para mí es amarilla y si es la segunda pues roja estuvo para mí acertadísimo Carlos Múnez en estación demostrando que es un árbitro veterano en la categoría este caso para mí quisiera comentar que es un espejo de que un jugador y Cancho lo puede decir que lo ha sido que un jugador tiene que tener el control de todo lo que rodea lo que le rodea en un partido no solo del juego y debe saber dosificar su pasión su ansiedad su intensidad para evitar estos perjuicios innecesarios a su equipo porque si recibe una segunda tarjeta amarilla va a hacer un flanco favor a los suyos dejándoles con uno menos pues Javier entre la falta en la barrera entre esto entre todo lo que hemos visto hoy yo creo que la sección te digo que triunfa mucho en las redes sociales la gente está muy contenta mucho nivel de esos perfiles que das y ese manual como lo explicas así que yo creo que esta sección otra vez esta revisión va a triunfar en las redes sociales Javier muchas gracias me alegro mucho gracias a vosotros por contar conmigo hasta luego un abrazo hasta luego hasta luego bueno esas tres jugadas interesantes las podéis ver ya sabéis siempre que queráis en Youtube y en las redes sociales porque cortamos y troceamos perfectamente el programa igual que esta sección porque aquí es donde podéis ver todo lo que pasa y lo vamos a comentar en segunda división bueno y nos metemos ya de lleno en la segunda división la segunda división del Fútbol Sala Español de la Liga Nacional de Fútbol Sala ya sabéis dos grupos Gustavo el primero ya se ha igualado un poco más el segundo todavía tiene mucha distancia entre los equipos que han jugado más y los equipos que han jugado menos partidos vamos a repasar cómo están esas cosas en los dos grupos si vamos a ver sobre todo goles y empezamos por el Barça B que es el líder del grupo 1 de primera división el equipo de Xavi Closas tan solo ha concedido una derrota en ocho partidos disputados lograba su tercera victoria consecutiva ante el Alcira y hemos visto un golazo del argentino Santi Rufino frente al Full Energía Zaragoza vamos a otro de los grandes favoritos el Manzanares que es el Hidalgo que cayó derrotado por la mínima ante Alcira Lorde Juanlu pierde en el liderato tras engajar su primera derrota que le lleva además a una racha de cinco partidos en el liderato consecutivo sin ganar tras cuatro empates consecutivos Full Energía Zaragoza sigue presentando su candidatura para estar en la siguiente fase a pesar de engajar en las derrotas consecutivas ante los filiales el Barça B y el Pozo Ciudad de Murcia precisamente estamos viendo imágenes del duelo que se llevaba el conjunto azulgrana sin embargo el Pozo Murcia necesitaba ganar y lo hizo en la granja tres puntos terapéuticos para el equipo de Guillermo Martínez en el grupo 2 viendo al Noya Portus Apostoli que ha firmado una racha de siete victorias y un empate en la competición regular sólido líder además de invicto el equipo de Marlon Velasco que logró un triunfo de rango frente al Talavela que no termina de arrancar Móstoles el próximo reto de Noya y Benavente son segundo y tercero respectivamente mientras que la Unión África Zutí se coloca cuarto gracias a su goleada al Leganés ojo a este golazo de Santi Valladares lamentar la grave lesión de rodilla de Saúl Olmo al que le mandamos un fuerte abrazo Rivas Futsal lograba precisamente un punto valioso en su visita al complejo deportivo Guillermo Molina Rafita transformaba este doble penalti ante Dani Cabezón y el jerubex Santiago Futsal que lograba su primera victoria al derrotar en su pista al Leganés por 3-2 lo que le deja a los dos conjuntos con tres puntos sumados los gallegos con cuatro partidos menos van a tener unas fiestas navideñas muy apretadas y los madrileños con dos menos muchas lesiones en el equipo de David Zamorano que no termina de arrancar el proyecto pepineru bueno pues vamos a ver cómo están las cosas en segunda división esa clasificación también asimétrica un poco raro todo pero bueno así están las cosas de momento en esta segunda división primero en ese grupo 1 donde van liderando el Barça con 19 puntos esos ocho partidos jugados Máscara Astro tiene lo mismo Sierra Atlético Menjíbar arriba también el Ejido y Alcira en esos primeros puestos junto con Manzanares que serían los primeros puestos cuatro puestos del playoff segundo grupo y aquí en este segundo grupo el que lidera la clasificación es Noia tiene ocho partidos jugados 22 puntos se traduce el último es el Leganés tiene seis partidos con tres puntos algo más descolgado luego ahí en esa posición de playoff también están Móstoles Atlético Menjíbar y Unión África Ceutí eso es lo que tenemos en esa segunda división y ahora ¿dónde nos vamos? pues nos vamos a ver y a escuchar lo que está pasando en la red y escuchen escuchen porque es el sonido por fin de la afición bueno y durante estos días en la red se han comentado dos cosas muy interesantes la primera ya es la más importante es la vuelta a los pabellones de la afición hacía un llamamiento Tatono Arregui también hace semanas sobre esa vuelta sobre que se necesitaba tener al público por ese cariño y por ese calor a los jugadores y también por un tema económico y este estas semanas los hemos ido viendo volver y bueno pues la cosa ha quedado así y nos alegramos mucho ¡Gracias! 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 Bueno, todavía vamos aprendiendo un poco más de cómo vencer a esta pandemia y a lo mejor el problema también era cómo llegar a los pabellones no cómo distribuirse dentro bueno, poco a poco aprendemos y Gustavo al final esto es lo que ha salido y es una alegría Sí, es una alegría ver cómo se empieza a producir la desescalada en los pabellones hay que felicitar a los clubs también por los rigurosos protocolos que se están aplicando la toma de temperaturas las distancias la seguridad los hidrogeles pero sí me haría me gustaría también hacer una reflexión no podemos ni mucho menos relajarnos queda todavía queda todavía mucho y por ejemplo vemos que el caso de Palma que durante estos primeros meses era la isla del tesoro por decirlo de alguna manera donde había mil espectadores pues debido a a la incidencia de esta segunda de esta segunda ola en Baleares van a pasar de mil a 250 entonces con lo cual mientras que en unos sitios se abre en otros se va recortando por eso hay que hacer un llamamiento a la prudencia pero obviamente yo creo que los partidos suenan suenan diferente escuchando ya los aplausos las bocinas los tambores los gritos de ánimo de los aficionados en los pabellones de la Liga Nacional de Fútbol Sala bueno pues eso es de lo que más se ha hablado en la red en esta semana pero también se ha hablado de otra cosa y es de la gran campaña importante interesante campaña que ha hecho el sponsor técnico oficial de la Liga Nacional de Fútbol Sala que es que es que es que es que es Joma y la Liga Nacional de Fútbol Sala la iniciativa se llama Ningún Balón Sin Niño Ningún Balón Sin Niño y lo que quiere hacer es llegar pues montones y montones de balones a niños con pocos recursos ese juguete que es tan antiguo como un balón que últimamente ha estado más escondido de lo que debería pues se vuelve a poner otra vez en los pies de los niños y eso sí por cada balón que compremos y hay que aprovechar para comprar ese balón oficial de la Liga Nacional de Fútbol Sala tan bonito pues se donará otro balón para esos niños sin recursos así que otra vez ese sentimiento y esa iniciativa solidaria que queda bien reflejado en este spot no se lo pierdan los veranos hasta las tantas cuando el mundo rodaba imparable nuestros pies éramos invencibles ni el frío ni el calor podía detenernos ¿te acuerdas aquel jarrón que rompimos en casa? la Navidad pasada todos los niños teníamos un balón y ahora ningún balón tiene niño ahora ya no hay recreo contigo ni parques pero no vamos a parar queremos seguir soñando que volveremos a jugar por eso esta Navidad solo quiero que todos los balones tengan un niño ayúdanos a conseguirlo bueno pues ya sabéis toda la información la podéis tener en la web de Joma y eso es lo que queremos que estas Navidades no haya ningún balón sin niño y ya de paso y un gesto solidario como siempre de la Liga Nacional de Fútbol Sala ningún niño sin balón y nosotros de lo más hablado en la red pasamos a nuestro Futsal Insight porque nos metemos dentro y escuchamos a uno de los protagonistas histórico por desgracia después de aguantar una sanción de 13 partidos vamos a escuchar a Paul Pacheco bueno y nos metemos dentro de nuestro Futsal Insight nos metemos dentro de ese Fútbol Sala con dos noticias vamos a decir dos noticias positivas dos cosas positivas que han pasado a dos jugadores porque Paul Pacheco jugador del Pozo Murcia sancionado una sanción histórica de la federación por 13 partidos que no le quitaron ninguno y que por fin los ha cumplido y que puede volver a las pistas bueno vamos a escuchar a Paul Pacheco y luego hablar sobre esa sanción y sobre su vuelta a las pistas he pasado esta pesadilla de la cual lo he pasado bastante mal y nada ahora con muchas ganas he trabajado mucho para este día que llegue ya y nada con ganas de miércoles de volver a competir de ayudar al equipo y sobre todo de ganar si la verdad que si mucha impotencia mucho dolor rabia pasaban los días la gente me decía que tranquilo que era una barbaridad que me iban a quitar partidos pero bueno yo veía que iban pasando las semanas todo seguía igual y así ha sido al final he cumplido la sanción de los 13 partidos y ha sido tiempos difíciles la verdad la verdad yo como te digo no tengo muchas ganas de que llegue el miércoles han sido tiempos difíciles la verdad y nada ahora contento como tú dices era un debut y con muchas ganas de que llegue el partido y poder volver a disfrutar de lo que tanto me gusta que es el fútbol sala siempre que había una pequeña esperanza nos acogíamos a ella yo el primero que siempre estaba llamando a mi representante o hablando con Fran a ver si llegaba ese día que me decían pues ya puedes jugar pero bueno no ha sido así Diego incluso algunas semanas que estuvimos cerca o eso nos decían luego al fin pareció que nada y bueno siempre que ya te digo cuando había una pequeña esperanza nos acogíamos a ella sobre todo yo pero al final nada hemos tenido que cumplir los 13 partidos y así ha sido este año tenía buena sensación el año pasado para mí fue un año un poco complicado muchas lesiones me costó adaptarme una vez ya estaba adaptado vino la pandemia luego jugamos el peyó fue un mal partido nos fuimos rápido a casa y este año también te digo he trabajado mucho se estaba viendo mi mejor versión y ahora ha venido este palo para mí tan duro pero bueno como ya te digo pues había dos caminos uno era lamentable lamentarme no hacer nada al otro trabajar y volver mejor de lo que estaba es encoger el segundo camino con la ayuda también del preparador físico y de gente del staff y creo que ahora vuelvo incluso mejor de condiciones de las que estaba así que creo que va a ser un gran año y que me espera grandes cosas Cancho quizá en el reglamento se recoja una sanción una sanción así de tantos partidos no lo sé pero no sé qué se pretende conseguir con esa sanción deportiva tan dura por algo que supuestamente se ha hecho de forma extradeportiva ya veremos sí bueno está hablando de un tema administrativo que evidentemente tiene que tener un reglamento para acogerse a la sanción pero primero me alegro por Paul Pacheco y me alegro por los aficionados a Fútbol Sala de poder ver al extraordinario jugador pero a mí me gustaría matizar Chema que a nadie le quepa la menor duda de que si Paul Pacheco o Hélder no jugaran en el pozo o en Oparrulo o clubes afines y leales a la liga nacional de Fútbol Sala este tipo de sanción tan grave no se hubiera producido eso lo tenemos claro todos aunque no nos atrevamos o no se atreva mucha gente a decirlo y te puedo contar como anécdota que en la UEFA que se celebró en Barcelona a la que asistió por ejemplo Rubiales y otros altos objetivos cuando el presidente del pozo le comentó al presidente de la federación este tema le dijo que sí que le parecía exagerado y que iba a moverse y que se iba a interesar a ver de qué manera pues podía minimizar o acortar de alguna manera los partidos ya lo han visto han esperado que se cumplieran los 13 y lo seguirán lo seguirán revisando creo que además de ese componente ya te digo sancionador hay un mensaje que se manda a los que están leales a la Liga Nacional de Fútbol Sala Muchísima la anécdota la situación que nos cuentas con lo de Paul Pacheco y demás pero bueno nos alegramos de que haya vuelto a las pistas y que pueda seguir dándole valor a la Liga Nacional de Fútbol Sala igual que el resto de sus jugadores y ahora nos vamos a darle valor con otro más porque David Álvarez es jugador de Industria Santa Coloma y ha cumplido 100 partidos y el presidente pues bueno le ha querido felicitar en el vestuario le han dado un homenaje le han dado un collage de fotos muy bonito con esos 100 partidos bueno pues momentos importantes no Gustavo para David Álvarez Sí sin lugar a dudas además ya fue en su día uno de los capitanes más jóvenes en la historia de la Liga Nacional de Fútbol Sala con 21 años ha evolucionado y tan solo tiene 22 años ese momento en el que el presidente Vicente García le hace entrega de esos 100 partidos que cumplía el pasado 12 de diciembre del 2020 frente a Inter y es muy difícil ya que es su sexta temporada en el conjunto colomense donde es un referente además yo creo que la llegada de Javier Rodríguez le ha beneficiado le ha beneficiado un montón con Oscar Redondo perdió protagonismo y con Javier Rodríguez desde luego que lo ha vuelto a recuperar lleva 5 goles y es uno de los de los baluartes del conjunto catalán bueno pues enhorabuena a nuestros dos protagonistas en este en este momento del Fútbol Sala donde son tan necesarios y nosotros donde nos vamos ahora está el antepalco porque lo que tenemos que ver en nuestro antepalco y hablar es con un presidente que poco a poco su equipo va tomando forma y es uno de los históricos de la Liga Nacional de Fútbol Sala nos vamos hasta Santiago bueno y abrimos las puertas en este pista azul de nuestro antepalco y ahí nos va a recibir y le vamos a recibir también nosotros por primera vez en este pista azul a Ramón García el presidente de Jerubex Santiago Futsal hola Ramón que tal encantado de que estés aquí en este pista azul que tal muy buenas tardes que tal bueno para para Santiago las cosas pues pues regular encima con cuatro partidos jugados el primero tiene ocho esto es un poco complicado me imagino que también complicado de gestionar ¿no Ramón? Sí es una liga realmente muy extraña ¿no? porque nos vimos muy afectados por el tema del coronavirus con lo cual estamos abocados a tener que jugar todas las navidades se empieza la liga más tarde de lo que estaba pues diseñado y bueno con todas las dificultades que entraña el estar en los sistemas posteriores a a la infección ¿no? el tema de tener que estar confinados y todo eso con lo que influyen los jugadores bueno pues ahí está ese Gerubex Santiago Fusal en el grupo 2 de segunda división muy pendiente siempre de ese histórico de futbol sala ¿no? Cancho Sí un histórico de los buenos además con títulos que es lo que hace más grande a los equipos yo le quería primero dar las gracias a Ramón compañero de junta le quería dar las gracias por la presencia en el programa y sobre todo me gustaría para poner a los espectadores en antecedentes ¿qué le mueve a Ramón un abogado de prestigio en Santiago a coger un equipo histórico en horas bajas con lo que te encontraste en el momento de coger el equipo ¿por qué? ¿qué te llevó a ello? Bueno en principio sí que no creía que yo llegase o que fuese algún día el presidente de lo que fue el antiguo Autoslobex y Fútbol Sala hoy Gerubex Santiago Futsal pero fue una serie de circunstancias en su momento yo tenía cierta vinculación con el presidente del club con José Antonio Lovelli hubo una serie de situaciones pues complicadas se propuso tratar de salvar el equipo yo me vi inmerso en esa situación y al final pues fueron derivando los hechos y quedé yo quedé yo de presidente ¿no? el equipo normalmente atravesó y atraviesa una crisis económica estamos intentando solventar y esperemos que nos quede ya poquito para poder incorporarnos y poder competir ya con un mínimo de pues de ambición y poder ya buscar a lo mejor algunas metas más agradables que simplemente seguir subsistiendo ¿no? Gustavo sí precisamente ya se empieza a ver la luz al final de esa crisis económica y en plena pandemia con lo difícil que es Ramón nos dais la alegría de darle la bienvenida a Gerubex a la Liga Nacional de Fútbol Sala y la apuesta que hace la empresa constructora por vosotros como patrocinador principal en el naming Sí la verdad fue una suerte son tiempos más complicados de lo normal por la crisis que ha generado la pandemia y realmente no es fácil no es fácil encontrar patrocinadores en estos momentos esta es una empresa constructora que además tiene cierta vinculación con el deporte y le gustó el proyecto y sobre todo que quiere apostar no solo por el Jervés Santiago Futsal sino también que quiere apostar por el Fútbol Sala y que no solo sea que confíe en un equipo concreto como es este sino también que confíe en el deporte como es el Fútbol Sala Cancho Sí, yo le quería preguntar a Ramón o Club de Aloita como se conoce a tu equipo es decir en qué momento le ves en esa programación yo sé que tú eres un hombre muy metódico muy con los pies en la tierra pero en qué momento has diseñado o has pensado que ya pueda volver a estar otra vez en la élite del Fútbol Sala Estar en la élite realmente es complicado tengo que reconocer que este deporte en los últimos años sobre todo la primera división entiendo que ha mejorado de una manera que es tremendamente llamativo eso implica que cualquier equipo de segunda para ascender tiene que tener una estructura y tiene que tener una cimentación muy seria muy seria y muy firme nosotros contamos porque en el proceso concursal hemos ya este último año que pasamos fue bueno que estamos pasando fue el último año de lo que se llama el pago de deuda ordinaria hemos ya afrontado el pago de toda la anterior deuda privilegiada y el año que viene o lo que sería la temporada que viene tendríamos ya cierta holgura presupuestaria para poder enfrentar y afrontar mayores retos en principio estamos en una segunda división que tenemos que tratar de mantenernos en ella no va a ser fácil no va a ser fácil es una segunda división que se puede percibir que está bastante igualada y el salto a esa a esa meta que todos en cierta manera deseamos que es la primera división es muy complejo porque personalmente creo que en los últimos años el nivel de esa primera división ha aumentado ha aumentado bastante fue un progreso pues igual que el propio deporte de futbol sala en los últimos esos últimos cinco años Pablo la última sí la última para darle también la enhorabuena porque por fin habéis estrenado vuestro casillero de victorias Santiago Futsal se imponía el pasado sábado al Leganés los primeros tres puntos y la primera alegría para Gerubex Santiago Ramón ya tocaba ¿no? sí sí y qué grande qué grande qué alegría tan grande la verdad el Leganés me pareció un equipo muy bueno tremendamente competitivo la verdad fue un partido tremendamente igualado se decidió al final de todo incluso pues tenemos que reconocer que el Leganés hizo un gran partido y por supuesto que es un equipo muy joven hecho con chavales de aquí de la zona y que realmente necesitábamos como club y a efecto de los propios jugadores una victoria para que la gente empezara a tener un poco de confianza en lo que se está haciendo y poder ya empezar a competir bueno con cierta con cierta seguridad y confianza en nosotros mismos Ramón García Ramón que no te engañe perdona que no te engañe Gus que él iba con Leganés que no te engañes que iba con su amigo Zamorano que dice que se alega pero luego él estuvo que no te creas nada Don Ramón García presidente de Gerubex Santiago Futsal que el año 2021 es año Jacobeo que eso seguramente le va a dar suerte también a su equipo y a todos los que visiten esa ciudad tan bonita y le deseamos toda la suerte del mundo que después de estos tres puntos pues sigan viniendo más que este año esta segunda división es un poco más complicada gracias por estar con nosotros en Pista Azul muchas gracias y buenas tardes a todos muchas gracias un saludo presidente bueno pues nosotros cerramos las puertas de este antepalco y lo que abrimos es las puertas de ese laboratorio tan grande y que llega a tantos sitios que es nuestro laboratorio de craqueño con el futsal internacional bueno y abrimos ya las puertas de nuestro laboratorio de craqueño hacemos como siempre labores de scouting de las buenas porque están pendientes muchos clubes y muchos entrenadores de lo que hacemos aquí de en qué se fija Gustavo Muñana en este laboratorio de craqueño Gustavo gráfico de emparejamientos Barça-Inter son nuestros representantes en la Champions Sí, vamos a hacer una recopilación de noticias que se han sucedido no ya solo en Europa sino también en el mundo el sorteo de los 16 sábados de final que emparejaba al Barça y al Inter enfrentados en casa y a único partido contra el Pristina de Cosovo y al obocubo holandés respectivamente por una plaza en octavos con el añadido de que el conjunto madrileño esquivaba al acceso bilenez francés de Ricardinho Ortiz y Jesús Verasco que por cierto se va a medir al pésaro italiano en uno de los duelos más atractivos de este sorteo el Verefoglu húngaro del técnico almeriense Sergio Muñoz se va a medir a Lomón y a Nicosia recordamos todos los duelos se van a disputar a puerta cerrada por la COVID-19 entre los próximos 12 y 17 de enero de 2021 según especificó la UEFA Vamos a seguir avanzando Chema si te parece porque tengo unas imágenes de un partido que había mucha gente esperando hay que recordar que la selección española goleó a Letonia 7-0 en el arranque de la fase de clasificación de los Países Bajos de 2022 España es la segunda del grupo 6 pero había en el grupo 2 muchas ganas de ver a Francia frente a Georgia con sus brasileños nacionalizados ya tenían a Tales a Fumas a Roninho a Sayoti ahora les ha añadido de una atacada nada más y nada menos Cancho que a Viño a Elisandro y a Chaguinha vemos como Viño el ala de Osasuna Magna marcaba ese golazo esa celebración empate a 4 muy bien los franceses en el grupo de la muerte junto a Rusia es una lástima que de los 3 equipos Francia, Georgia y Rusia tan solo se puedan clasificar porque es un grupo que va a estar muy interesante y lo que también estuvo interesante Chema es la eliminatoria entre Finlandia y Serbia un partido que se tenía que haber disputado en noviembre se aplazó por el COVID al final Serbia se convertía en el decimoquinto país en clasificarse para la Copa Mundial de Futsal de FIFA Lituania 2021 un hack trick de Jovan Lazarevic marcaba la diferencia en este trepidante partido los serbios hicieron valer el 1-0 de la vuelta acabaron empatando a 5 frente al conjunto finés y ya te digo Lazarevic es el héroe vuelve Serbia a un mundial después de jugar el de Tailandia 2012 y vamos a acabar si te parece con el partidazo que hubo el domingo en Brasil la final Corinthians y Magnus empataron a 1 en el primer partido de la final Magnus que no conoce la derrota en la presente temporada abrió el marcador por mediación de Charuto tras un jugador de Leosinho ojo cancho a este jugador que es el futuro se apoyaba el Leandro Lino este lecede a Charuto que es uno de los mejores pibos de la competición pero justo antes del descanso fíjate que raro es que Rodrigo pierda ese balón ante Jackson y aparece Davis o Baiseño el capitán de Corinthians que está en un momento de forma espectacular marca es el máximo notador de la competición 14 tantos además este era su gol número 100 con la camiseta corintiana curiosamente cancho fíjate el dato ha jugado 11 finales y las ha ganado todas Davis es el jugador talismán de Corinthians vamos a ver porque el próximo domingo se resolverá esta final y el sistema de mata-mata en Brasil cancho es muy curioso porque después de este empate en la vuelta el que gane será campeón pero si hay un empate y se va a la prórroga el empate le valdría a Magnus Futsal para levantar el título en este clásico del futsal brasileño cancho está preocupado porque ha visto un Serbia-Finlandia con portería de balón y me imagino que estará igual de preocupado que todos nuestros espectadores que les gusta mucho esta sección y que también les gusta mucho la sección de Futsal Internacional que podéis ver en la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala pues entre otras cosas con esto de Brasil y lo que está pasando en Brasil también nos gusta mucho y disfrutamos hablando de Fútbol Sala en nuestro tiempo muerto porque tenemos invitado espectacular desde la redacción de ABC así que vamos a hablar de Fútbol Sala con Miguel Zarza en nuestro tiempo muerto Bueno, estamos ya en este tiempo muerto han visto los habituales uno de los veteranos de este Pista Azul al que también hemos invitado a este estudio tan grande y seguro que le gusta Hola Miguel Zarza ¿Cómo estás? Bienvenido a Pista Azul Hola, ¿qué tal? Buenas a todos y bueno, antes de deciros nada quería aprovechar para felicitaros por el programa El Otro Día Especial del Primer Mundial y también a ti Chema por la entrevista El Otro Día Villar dos contenidos que me han gustado mucho y bueno antes de empezar a charlar de lo nuestro quería deciros Claro, ahora tenemos que hablar de Fútbol Sala después de estos jabones que nos das Muchas gracias Pues yo le voy a apretar igual Yo le voy a apretar No, no, no Si no me hubiera gustado si no me hubiera gustado a lo mejor también nos habíais enterado pero por privado pero no en este caso me gustaron mucho y fueron muy interesantes las dos cosas Hay 3500 detrás del especial que es lo que importa de Fútbol Sala y otro la entrevista bueno, pues si sirve para algo pues siempre es un buen recuerdo histórico No vamos a hablar de historia vamos a hablar de lo que hay ahora del presente y de esta Liga Nacional de Fútbol Sala así en general esta Liga del COVID Miguel Zarza que te está diciendo esta irregularidad esto físico estas cuarentenas ¿cómo lo estás viendo? Es que está muy marcado por el tema COVID porque yo supongo que no tengo conocimientos de preparación física de los que tienen los entrenadores pero que un equipo que está compitiendo de repente tenga que parar una semana o dos pues rompe la preparación yo creo y la forma física de cualquiera y luego estamos viendo también pues que eso también afecta un poco la cabeza también ver la tabla y ver que es todo tan virtual no sé es una Liga un poco extraña pero bueno yo estoy feliz porque poco a poco está saliendo adelante echábamos de menos los partidos de Fútbol Sala y bueno los equipos poco a poco con ayuda de los test con precaución están saliendo adelante y cumpliendo un poco los partidos tengo un poco de preocupación por el tema Copa y los criterios de clasificación y esas cosas pero bueno poco a poco va saliendo la cosa Vamos a centrar un poco más los temas ¿de qué quieres preguntarle a nuestro invitado Cancho? ¿de qué hablamos? Hombre me ha dado pie ya me ha dado pie le he quitado las preguntas difíciles después de la vaselina inicial pero le quería le quería decir a Miguel ya que ha sacado el tema de lo de la Copa ¿cuál es tu opinión? ¿cuál es tu opinión? porque yo también tengo muchísimas dudas no de quién se va a clasificar que eso por supuesto sino de si va a haber Copa y qué criterios van a seguirse porque hemos visto que acaba la primera vuelta y hay partidos posteriores a esa primera vuelta A ver yo creo que Copa sí va a haber y espero espero que haya Copa es uno de los momentos más importantes del año para nuestro deporte ¿qué puede pasar? pues que a lo mejor para recuperar los partidos que faltan a algunos equipos que algunos están en estamos por jornada 14 y algunos están en 9 todavía pues para recuperar esos partidos quizá haya que jugar algunos después de cerrarse la primera vuelta en el periodo que quede entre que se cierre esa primera vuelta y llegue la Copa no sé si será muy justo pero vamos yo he intentado sondear un poco a los que manejan estas cosas ahora y no estaba muy clara la cosa pero me han dicho que eso que tiempo hay y que se pueden jugar partidos también una vez que se acabe la Copa a 17 entonces bueno veremos a ver yo espero y deseo que se juegue y sin tener que llegar a criterios de porcentajes y estas cosas porque pueden ser un poco injustos Gustavo bueno yo sí voy a dar una certeza y es que parece ser que en la jornada 17 que habitualmente se juega con horario unificado por ser la última y por tema de ver los criterios de clasificación de momento no hay horario unificado con lo cual se confirma y aparte ya está ratificado por el juez de competición que va a haber partido después de la primera vuelta otra cosa es lo que sufera si surge algún brote si es imposible cumplir con esos partidos antes de que llegue la Copa de España y hay que tomar alguna medida drástica como en vez de jugar una jornada de la segunda vuelta hay que jugar esos partidos aplazados vamos a ver cómo se recompondría el calendario pero bueno vamos a hablar de otras realidades que nos cogen mucho más cerca Miguel por ejemplo ¿qué te ha sorprendido más? ¿el arranque del Levante o el liderato del Palma? No el liderato del Palma quizá no porque es tiempo ya peleando por estar ahí arriba con algún no voy a decir fracaso pero con alguna desilusión pero eso también crea un poco para competir cada vez mejor y con los refuerzos pues bueno lo de Palma no me sorprende tanto lo de Levante quizá sí ha hecho gran equipo pero siempre un gran equipo es difícil también hacer que las piezas encajen y jueguen juntas y den resultado entonces quizá de entre esas dos que me planteas quizá me haya sorprendido más Levante Miguel otro de los nombres propios es Cartagena 2 y 2-4 5 victorias consecutivas bueno pues parece que hay una mano en el banquillo que empieza a moverse bien unos jugadores que también y al final bueno pues si puede haber una copa y una clasificación entre esos primeros 8 equipos pues podría ser un objetivo perfectamente para Jimmy Cartagena ¿no? hombre claro y como Palma y como Levante pueden en un torneo como Copa pueden dar la sorpresa pero yo veo en este caso más que a Levante veo a Palma y también a Cartagena a Cartagena yo creo que este año tiene una cosa que le ha faltado a los anteriores que hacía una gran reunión de talento digamos pero fallaba quizá en la dirección y este año tiene en el banquillo pues a un señor que tiene un bagaje detrás y una sabiduría de banquillo pues que tienen pocos entonces bueno pues está empezando a funcionar además ha reunido a jugadores que a mí me encantan Marinovic Andresito bueno es un el equipo quizá que con más atención estoy mirando Cancho una más Sí quería preguntarle a Miguel como periodista y experto en el fútbol solo la noticia de esta semana una de ellas ha sido la vuelta de Paul Pacheco la terminación de esa sanción ¿cómo lo has visto? ¿cuál es tu opinión sobre todo lo que ha sucedido con Pacheco y con Ender? Hombre que se lleve a lo deportivo una sanción que yo creo que debería ser administrativa ya de por sí llama la atención y luego también llama la atención o destaca el número de partidos que ha tenido que estar sin jugar Paul Pacheco bueno ha sido también un poco hándicap para el pozo aunque tampoco es de los más utilizados por el entrenador pero bueno ha sido un poco hándicap para el pozo que le está costando este inicio de temporada y no sé yo creo que ha sido un poco injusto era broma que la última era de cancho la última siempre de Gustavo por supuesto por supuesto ya al segundo palo va por vía doble oye lo del Barça te llamó mucho la atención se despresurizó el equipo después de ganar la Copa Europa y este año no se está hablando mucho del descenso precisamente por eso por esa clasificación tan asimétrica pero la amenaza de los tres descensos y el playoff de permanencia está ahí yo creo que los equipos ya empiezan a echar números hombre claro a ver empezando por lo del Barça al Barça se le juntó que el gran objetivo de la temporada a caballo entre la anterior y esta era la Champions lo consiguió y bueno pues se juntó un poco la planificación enfocada a ese objetivo veo yo y luego también es inevitable un poquito de digamos desconexión en los jugadores tras el éxito aunque no quieras entonces bueno se le ha juntado un poquito eso poco a poco vuelven las aguas a su cauce y luego el tema descenso pues a ver este año va a estar muy emocionante por ser tres descensos y por estar la liga como está que es todo tan virtual unos equipos con unos puntos o sea con unos partidos jugados otros con otros aunque ya hay algún equipo por ahí que se está empezando a quizá despolgar o descuidar un poquito bueno pues pues Miguel Zarza compañero de ABC muchas gracias por estar aquí en este Pista Azul en este 184 te va a parecer un poco raro lo que te voy a decir pero que pases felices fiestas y feliz año y es que nosotros volvemos el día 12 de enero ¿vale? Miguel bueno pues entonces os digo lo mismo y que no os confiéis que el próximo día en vez de empezar con Vaselina como dice Cancho con Zasca algo me gusta eso está bien tenemos que protegernos Miguel Zarza que muchas gracias que nos seguimos y nos leemos en Twitter en las redes sociales y siempre dando buena información sobre el fútbol sala como siempre nuestro compañero Miguel Zarza y que nosotros nos vamos Gustavo Cancho que un placer que cerramos un año malo un año malo vale pero bueno el fútbol sala lo ha vuelto a hacer y se ha vuelto a innovar y se ha vuelto a reconducir y la mejor liga del mundo la liga nacional de fútbol sala está ahí y os deseo lo mejor para estas fiestas lo mejor para este año 2021 que empecemos con buen pie y que poco a poco todo vaya hacia la normalidad Cancho un abrazo estará ganando el fútbol sala seguro Gustavo 185 185 y 2021 vamos a por ello vamos a por ello ese programa 185 será el día 12 de enero de 2021 12 de enero de 2021 volveremos a analizar todo lo que han pasado estos días ya lo ha dicho el presidente de Santiago que hay mucho que jugar durante estos días festivos y así queremos que se juegue y que todo vaya adelante y nosotros os leemos y os seguimos en las redes sociales ya sabéis que tenéis nuestro concurso de postales navideñas de la liga nacional de fútbol sala ya sabéis que si compráis balones y ese balón de Joma pues estaréis ayudando también a un niño sin balón y a un balón sin niño en nuestro reto solidario y todo lo que queráis en las redes sociales de la liga nacional de fútbol sala siempre siempre y sin descansar así que volvemos el año que viene feliz año 2021 a todos que se pase este 2020 lo antes posible y ya sabéis que sin vosotros no hay fútbol sala adiós la liga sports tv home and football patrocinadores oficiales de la liga nacional de fútbol sala si no hay fútbol sala e si no hay fútbol sala